Gastón Ricaúd nació el 4 de enero de 1973 en Olavarría, y abandonó su ciudad con la excusa de estudiar diseño industrial. Sus padres, Ernesto y Mirta, trabajaron y vivieron siempre en el campo. Gastón lo hizo desde los 9 años, primero como carrero, manejando un tractor, más tarde como maquinista, y luego conduciendo cosechadoras. A los 18 años decidió probar suerte en Buenos Aires, con la excusa de estudiar diseño industrial como su hermano Pablo Ricaúd, 4 años mayor. Pero todo cambió cuando le entregaron un folleto del taller de teatro que dictaba la actriz, Gabriela Daniel. Ella le recomendó ir a un castillo que tomaba Jorge Diaco. Hoy su amigo, Gastón era mozo en ese momento, pero pronto comenzó a realizar sus primeras publicidades. En el año 1994 lo contrataron para una participación en Aprender a Volar. En el año 2014 lo realizaban Juan Carlos Torrí y Gloria Carra. Más tarde, vinieron su protagónico en Chiquititas, Mil Millones, Buenos Vecinos y Los Roldán.